Para mí es un cambio para mí, es un cambio de ti Es un cambio que me pido como el caer Es un cambio que lucho por poder salir de ti Es un cambio que soy muy cómodo para ser de ti Es un cambio que soy muy cómodo para ser de ti Es un cambio que soy muy cómodo para ser de ti Mábales en el pencils y los Dangerous Entre sus iconos都 luigas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!